Esta semana en Ojo con el Libro, el escritor Patricio Jara, destacado por sus libros Pratt, las zapatillas de Drácula y Quemar un Pueblo, conversará con Alfredo Levín. No dejes de conocer a Patricio Jara, en Ojo con el Libro, solo por las pantallas de ArteB, Arte y Cultura, Arte Hoy. ¡Suscríbete al canal!